No sé si vos estabas anoche acá no sé si y y y ¡Oh! ¡Pero! ¡Está por ahí! Es de la cabina ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pero! Tu... ¡Tuc TOC! ¡Tuc tôf! ¡Ahí va! Ay, me he callado en el medio, mirá No lo he visto Uy, como aceleró, ¿viste? ¡Ah! ¡Qué coole! Como ya casi A ver, a ver que ya casi ¡Es quieto, forro! Y me mira, che ¡Ah! ¡Cualquiera! Se está mal lado de él ¿Qué dice? ¡Cualquiera! Se está mal lado de él ¿Cómo me voy a pegar con eso? ¡Ay no! Se estaba esquivándolo ¡Cualquiera! ¡Ah! ¿Qué? Ok, 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 ok. Pero ahora lo esquivo y me pega Igualmente ¿Ve? No, no puedo ¿Qué mentira que sos? ¿Qué mentira que sos? ¿Qué parió? Iba bien pegándole así Porque la barra de estamina Se le recargaba rapidísimo O sea, voy a ir con esto Con estas dos cosas y pruebo el tanque Y pruebo el tanque, a ver, veamos si me alcanza Understanding the ultimate in life and death I wander around the world of suffering Everything is a fleeting dream as bubble Si, yo contra el mundo ahora Uy, me levanta Vení, vení No, 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 no Ok. Ok. No recarga las armas De miércoles Como siempre El tanque ¡Vamos! ¡Wipi! 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 ¡Vamos! ¡Miré como tanquea! ¡Es una bestia! ¡Manos te van a faltar! ¡Exacto! ¡Manos te van a faltar! Tomá, flaco Tomá IA-02 autorizado ¿Qué es el IA-02? No me veas que es una imagen creada por una IA ¡No! ¿Eh? ¿Qué viene? Está bajo tierra A ver ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡El gusano! ¡El gusano! ¡Del lago ardiente de Dark Souls 3! ¡Eh! 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 La lombriz solitaria ¡Oh! ¡Eh! Identifica la señal de las profundidades. Sí, ¿viste? A Fight el Planeta. Sí, nos aliamos para acabar con un bien común. Y como la gran guerra ninja de Naruto, flaco. A ver, esto no es el final. Por favor, decime que no es el final. Por favor. A ver. Sí, flaco. ¡Puín! ¡Puín! ¡Mecho! ¡Ay, el gozano! Uy Oh shit Uy, ¿dónde sale ahora? ¿Dónde ver? No, 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 no te preocupes Uy, uy, uy Tengo que pegarle si así la cara Uy Ahí va Se la puso ¿Qué? ¿Qué pasa? Uy Se la puso Uy 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 Mucho evangelio En modo Muy bien Aquí viene Aquí viene Ahí Porro Uy 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 Cuesta Vamos, vamos, vamos Preparando cañón de riel Sí, igual que evangelio Me encanta Ahí viene 95 100% Cuesta Su sobrecargó Uy 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 Me hace acordar al Al mal seno Cuando está Con la mierda esa De lo oscurio Parece eso, viste Le dio con su rayo láser Ah, estaba muy lejos Claro, me dejan solo Claro, claro Porros Ahí va Ah, hace falta más disparos La mierda Muy bien Ponésela Cargue, cargue, cargue Volviendo desde la energía plena Capacidad, potencia De 80 90 Desactivando el limitador 100 110 115 ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Dale! ¡Me viene! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Voy! ¡Voy! ¡Uh! que genial imagina hacer este boss pero con gente y que alguien tenga que apuntar desde allá con el rifle a alguien realmente estaría muy bueno entonces nosotros tenemos que lanzar algo para inmovilizarlo y en ese momento aprovechar y dispararlo esto me gustaría muy bueno ¿qué? ¿qué? ¿son Lotus? ¿qué? el coral es mi familia, mis hermanos y mis hermanas no soy más que una simple ola nacida de la marea del coral una rubiconiana sin cuerpo durante mucho tiempo nadie supo de mi existencia tú eres el único que ¿qué? ¿qué? esto se pondrá intenso ya fue intenso ¿qué? ¿qué más? ¿se va a poner más intenso todavía? ha superado la misión eliminar al gusano de hielo no, estuvo muy copa la misión esta me parece que va a ser la misión que vio usar para farmear plata no, 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 no ¡ah, no, 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 no! ¡ah, y ¡ah! ¡ah, y le robó la nave! ¡ah! ¡ah! y que se ha quedado en la pared de los autores. Gracias.